Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Una persona fue asesinada en el barrio Bello Horizonte del municipio de Arauca y enterrado en una de sus habitaciones. El homicida es de nacionalidad venezolana. Un macabro asesinato se llevó a cabo en la humilde vivienda del barrio de Invasión Bello Horizonte de la capital araucana, donde un hombre apareció sepultado en su misma vivienda, al parecer asesinado por un joven de nacionalidad venezolana, a quien la víctima le brindaron techo durante varios meses, denunció la comunidad. La noticia se conoció el fin de semana, ocasionó revuelo en la capital araucana y en la misma comunidad escenario del crimen, donde fue encontrado el cuerpo de esta persona de más de 50 años, sepultado en una parte de la vivienda. El fétido olor que se esprendía desde la vivienda fue lo que llamó la atención de los vecinos del sector, quienes también extrañaban la presencia del ciudadano, quien solía todos los días salir en busca del sustento diario. Ganándose la vida con la venta de carne, indicó la comunidad. La sorpresa fue mayúscula al ingresar la comunidad a la humilde vivienda, notando que el olor era más fuerte, insoportable. En medio de la búsqueda bajo la cama de una de las habitaciones, fue encontrado el cuerpo a medio sepultar de esta persona, de quien no se ha establecido su identidad. El comandante del Departamento de Policía Arauca, coronel Giovanni Buitrago Beltrán, indicó que las autoridades fueron informadas acudiendo al sitio de una patrulla a la institución e ingresando hasta la vivienda. Ante el macabro hecho, se coordinó con la Fiscalía General de la Nación y la Sesional de Investigaciones Criminal Sijín, para adelantar los actos urgentes, hallándose el cuerpo semi-enterrado de una persona de sexo masculino, del que no se ha establecido la identidad.